Bien, para el resto del día de hoy, condiciones de tiempo inestable, especialmente a partir de la tarde y tardecita en la ciudad de Asunción y sus alrededores. A partir del día de mañana, probabilidad alta de lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en la zona del centro sur y este de la región oriental, donde en esta área se podrían registrar lluvias puntualmente muy importantes en cuanto a acumulados. También con el predominio de la nubosidad y las lluvias, las temperaturas no van a subir mucho. Mañana el amanecerá en torno a los 21 y la máxima de 28 grados. El día miércoles, lluvias en las primeras horas, luego mejorando una mínima en torno a los 21 grados y una máxima de 27 grados. A partir del día jueves y el viernes, ya el predominio de nubosidad solamente ya es baja la posibilidad de lluvia para jueves y viernes. Las mínimas en torno a los 20, 22 grados y las máximas de 28 grados.